Un experto en Casa Real Británica revela los siguientes movimientos de Kate Middleton tras anunciar que tiene cáncer. Los últimos meses están siendo muy complicados para la familia real británica, que estaría pasando por una situación muy difícil. Un experto ha revelado cuáles serán sus siguientes pasos. Son unos tiempos bastante duros y revueltos para la Casa Real Británica. Este año lo comenzábamos con la noticia de la intervención a la que vio sometida Kate Middleton, 42 años, a la que se practicó una misteriosa cirugía abdominal en enero, operación que la tuvo en reposo durante semanas. Tras esto, fueron muchísimos los rumores que apuntaban a que el estado de salud de la princesa de Gales no era bueno, llegando a decirse que había estado en coma inducido. Para acallar todas estas habladurías, la propia Kate acabó saliendo en un emotivo vídeo en el que confesaba al mundo que padece cáncer. Una terrible enfermedad de la que ya está siendo tratada pero que, de momento, va a seguir manteniendo la alejada del foco, y de sus obligaciones de princesa durante un tiempo. A esto se unió el cáncer que padece su suegro, el rey Carlos III, 75 años, que también se encuentra en pleno tratamiento en estos momentos, algo que ha supuesto un duro golpe para el príncipe Guillermo, 41 años. Que junto a la reina Camila, 76 años, estaría asumiendo el papel de su padre. Pero, ¿cuándo podremos volver a ver a Kate? Un experto en la Casa Real lo analiza. ¿Cuándo veremos de nuevo a Kate Middleton? Hablando en el plató del programa de Corazón, el experto en Casa Real, Eduardo Álvarez, ha comentado que por desgracia, no se sabe absolutamente nada del estado de la princesa de Gales. Comentaba, afirmando que incluso diría que el príncipe Guillermo ha vuelto a medio gas, y con una agenda institucional de perfil muy bajo. Este también ha querido asegurar ante las cámaras de televisión española que la princesa, en el caso de que su evolución sea muy positiva, es muy probable que no participe en ningún acto institucional y oficial antes del tropín de color, en junio. Recordemos que este acto, también conocido como desfile de estandarte, se trata de una ceremonia realizada por los regimientos del ejército británico, siendo muy antigua y con un gran impacto internacional. Está ligada al cumpleaños del rey del país, aunque la fecha en que se celebra puede que no coincida, ya que se busca un día cálido para llevarlo a cabo, y podría ser el próximo evento en el que veríamos de nuevo a Kate. Aún así, Álvarez también ha querido hacer hincapié a otra fecha que podría ser importante, y en la que podríamos llegar a tener noticias de ella. Ojo, tenemos que estar muy pendientes a este martes, que el hijo pequeño cumple seis años y ya se nos dijo, y se adelantó por Kensington, que ese día habrá alguna imagen, comentaba. La gran promesa del príncipe Guillermo a Kate. Hasta saber cuándo volveremos a ver en público a la princesa, esta misma semana hemos podido ver a su marido en un evento de Serplustosa Per, una organización benéfica de redistribución de excedentes de alimentos en SORRI. Allí, este charló con diferentes personas de la organización, llamando especialmente su atención una de ellas, que le entregó una serie de tarjetas en las que quiso desearle lo mejor a su padre y a su mujer, a los que quiso mandar toda la fuerza del mundo para luchar contra esta horrible enfermedad. La mujer quiso hacer hincapié al príncipe en que cuidase de Kate, a lo que este no dudó en responder lo haré, lo haré. Siendo un bonito y emotivo instante para el hijo de Lady Di, que se encuentra en un delicado momento con dos de sus seres queridos más importantes estando enfermos. El joven heredero se ha convertido en los últimos meses en un pilar fundamental para toda la familia, teniendo que mostrar mucha entereza y fuerza en estos delicados periodos.